Ella se vuelve, cuando yo la miro ella le gusta, cuando yo estoy acá Ella se lo quise conmigo, ella se vuelve, cuando yo la miro ella le gusta Cuando yo estoy acá, ella se lo quise conmigo, yo te enloquece mami, porque somos de los buenos Tú lo sabes chula, como es que la tenemos montado, bien brillado Un besito pa' la nena, los demás están sobrados Baby, baby chula, yo te miro toda la noche, yo quisiera hablarte, juntarte ya en mi coche Pero no se puede, yo no sé qué me pasa, soy un poco lento, en los nervios a mi me arrasan Hace más la semana, que llevo al monocito y te veo No sé qué me pasa, que no te conecto, a lo mejor me vuelvo como tú, que no me arrasan Hace más la semana, que llevo al monocito y te veo No sé qué me pasa, que no te conecto, a lo mejor me vuelvo como tú, que no me arrasan Ella se envuelve, cuando yo la amigo ella me gusta, cuando yo estoy acá, ella se lo quise conmigo Ella se envuelve, cuando yo la amigo ella me gusta, cuando yo estoy acá, ella se lo quise conmigo Ya yo chula, ya yo chula, ya esperándote, pero no lo sé Tranquilita, que la tengo, te alteré, que no yo iré, te conoceré y tú puedas poder, ¿cómo qué? Y viva a mí, chulita, tú sabes que a los niños tú no necesitas Yo te amo, chula, quédate tranquilita Devuélvete conmigo, y viva a mí, chulita, tú sabes que a los niños tú no necesitas Yo te amo, chula, quédate tranquilita Devuélvete conmigo Ella se envuelve, cuando yo la amigo ella me gusta, cuando yo estoy acá, ella se lo quise conmigo Ella se envuelve, cuando yo la amigo ella me gusta, cuando yo estoy acá, ella se lo quise conmigo No, 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 no Barty JJ, tú no sabes, ¿cómo hay que buscar? John Seidra, te le digo, que vamos para arriba Dale, suavecito y por la orilla Oye, los nuevos niños, baldo y jjj ¡Suscríbete al canal!